El profesor de computación de la escuela primaria José María Luis Mora, quien gracias al juez tercero penal Víctor Manuel Tún Echeverría, hoy goza de su libertad, se le incrementaron los señalamientos de 3 a 7, ya que 4 menores más resultaron víctimas a raíz de la publicación que se ha dado sobre el caso del docente. Haciendo un recuento de los hechos, José Manuel López Cerón, de 42 años de edad, con domicilio en la región 517, fraccionamiento Barrio Maya, impartía la clase de computación desde hace dos años en la primaria mencionada. Debido a ello, y ante el contacto que tenía con las menores, presuntamente se aprovechó y según éste, las tocaba en diferentes partes del cuerpo. El día que lo denunciaron, el pasado 11 de marzo, fue detenido por los municipales, luego consignado por la Agencia Especializada en Delitos Sexuales por el delito de violación equiparada. Sin embargo, el juez Víctor Manuel Tún Echeverría, consideró que no había elementos suficientes para dictarle auto de formal prisión. En relación a este caso, los abogados de las víctimas dijeron que aumentaron más las agraviadas, según Omar Saldaña. Y desde que hicieron público este caso, han sido víctimas de acoso por parte de la psicóloga de la Procuraduría General de Justicia, Shirley Moreno Salas. Incluso, ya la denunciaron y tiene conocimiento el subprocurador de Justicia, Luzwin Vivas Arjona. Para Notivisión, Ricardo Torres.